Muy buenos días para todos. Mi nombre es Tania Paula Luján, soy residente del primer año y el día de hoy estoy a cargo del Club de Revista. Para este día vamos a analizar este artículo titulado Udesonía inhalada en el tratamiento de COVID-19 temprano. Es un estudio controlado, autorizado abierto, fase 2, publicado en la revista Lancet el 9 de abril del 2021. Entonces primero les voy a dar como un contexto de este artículo y para eso traje un caso clínico. Entonces se trata de un hombre de 35 años con antecedente de hipertensión arterial, consulta por dos días de fiebre subjetiva, astenia, adinamia y toseca. El médico lo encuentra estable, hemodinámicamente, con saturación adecuada y examen físico normal. Le sospecha COVID-19, le envía la prueba y tiene una prueba positiva. En ese momento he enviado para su domicilio y él nos pregunta que pueda administrarme en la casa. Entonces, para ya introducirnos al artículo como tal, les traje esta imagen. Es la imagen del primer hospital donde se atendieron los primeros pacientes con COVID-19. Es un hospital público situado en Wuhan y es un hospital donde es especialista en enfermedades preciosas. En ese hospital fue donde se caracterizaron la primera corte de pacientes con COVID-19, que es lo primero que vamos a recordar el día de hoy. Entonces, estas fueron las primeros pacientes que se caracterizaron con COVID-19. Y solo les quería mostrar que las personas con enfermedades concomitantes o con comorbilidades, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, realmente el porcentaje era muy bajo, en comparación con enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. De igual manera, vemos como en estos 41 pacientes, el primer tratamiento, el principal tratamiento, fue terapia pues antibiótica porque igual pues no se conocía el virus y terapia antibiótica. Sin embargo, hasta un 46% de las personas con cuidados intensivos recibieron corticosteroides, que aquí pues no nos mencionan qué tipo de esteroides. Posteriormente, se hizo otra revisión de 1.099 pacientes. Entre esos, pues, los incluyeron los 41 anteriormente mencionados. Y acá les vuelvo y les muestro cómo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hacía parte de un bajo porcentaje en comparación, como les dije, con la diabetes mellitus, con la hipertensión arterial y con la enfermedad cardíaca. Acá ya se mencionan que los corticosteroides sistémicos se utilizaron incluso hasta en un 44% de los que tenían enfermedad grave. Posteriormente ya en Italia, ellos tuvieron un pico más o menos en febrero del 2021 y ellos tienen un grupo en este país que es un grupo solo con personas con asma grave. Entonces, este mapa lo que nos quiere mostrar son todas aquellas personas que tienen asma grave, pero en los círculos rojos, ¿cuáles de esos tenían COVID-19? Y vemos como, por ejemplo, en Lombardía, que hay aproximadamente 256 personas con asma grave, solo 9 presentaron más de 5 casos por habitante. O en este caso, pues, sería solo 9 personas. Posteriormente ya en Nueva York, ellos también caracterizaron su primera población que tuvo COVID-19 y como vemos, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también era en un bajo porcentaje. Entonces, todo esto llamó mucho la atención a los investigadores porque al comparar estas enfermedades con su prevalencia e incluso con enfermedades también con alta prevalencia como la diabetes mellitus y la hipertensión no concordaban los que estaban infectados con COVID-19. O sea, había un bajo, una baja representación de ellos a diferencia de otras enfermedades. Entonces, esto llamó mucho la atención de los investigadores, pero también se dieron cuenta que esto ya había pasado antes con infecciones como el SARS. Entonces, aquí vemos una de las como comparaciones que se hizo de pacientes con COVID-19 e incluso también pues con SARS, pero acá les quiero mencionar las de COVID-19 en China y vemos como la diabetes tiene incluso prevalencia hasta el 12% en estos pacientes, pero el EPOC e incluso el asma no está representado y el EPOC en tan solo 1.4%. Sin embargo, es muy importante mencionar que a pesar de que tenían una baja representación en todas estas cortes, no quería decir que se morían menos. Cuando ya evaluaban la mortalidad de esas personas que se infectaban, vemos por ejemplo en este metaanálisis como tenían un OR de hasta 2.46, mayor veces de morirse que los que no tenían esa comorbilidad. Entonces, ellos se preguntaron, entonces, parecen que se infectan menos, pero cuando se infectan sí se mueren más. Entonces, empezaron a crear hipótesis de por qué pudiera ser que se infecten menos. Entonces, una de ellas es que de pronto hay un bajo diagnóstico, un pobre reconocimiento de la enfermedad, pero ellos mencionaban que era baja esta probabilidad porque todos estos reportes tenían más o menos un porcentaje igual o también otra opción es que de pronto estas personas con estas enfermedades tienen mayor precaución porque igual saben que se puede morir más, entonces se utilizan más el tapabocas, se utilizan más el gel. Lo segundo es que puedan tener una respuesta inmune diferente y que también esto contribuya a una mayor mortalidad. Y lo tercero y lo que nos atañe pues el día de hoy es que sea por las terapias recibidas. Digamos que en este momento hay una controversia muy grande porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ellos mismos mencionan que tiene diferentes tratamientos en diferentes países. A diferencia del asma, que en el asma sí hay como un tratamiento más generalizado a nivel mundial. Entonces les traje este primer estudio, este es un estudio realmente en las cuales, ah bueno, entonces acá en terapias ellos dijeron que como la asma tenía algo más mundial, pues como similar tratamiento, uno de ellos puede hacer los esteroides inhalados. Pero esto no es nada nuevo, aquí les traje uno de los estudios que se realizó realmente, fue en SDRA, realmente no en SDRA, sino en personas con predisposición a desarrollar un SDRA. Entonces lo que hacían básicamente es que al ingresar una persona a urgencias, en ese momento pues no tenía un SDRA, pero le calculaban una escala de predicción a desarrollar el SDRA junto con la comorbilidad que pueda desarrollarme y a ese le administraban un tratamiento que básicamente era aguda sonida con formoterol. Bien, miraban la progresión a SDRA en cinco días, eso en ese momento se dieron cuenta, realmente evaluaron con un desenlace subrugado que fue la saturación sobre la FIO2 y a los más o menos al segundo o tercer día encontraron la mayor saturación sobre la FIO2 en esos que recibían tratamiento. Sin embargo, esto estudio era muy variable, especialmente porque incluyeron todas las personas que puedan tener ese riesgo de desarrollar SDRA y era un bajo tamaño de muestra. Entonces pues no fue representativo. De igual manera en el SARS, este es un estudio no con esteroides inhalados, sino que realmente ellos en ese estudio lo que pretendían evaluar era la concentración de quimioquinas y citoquinas en la sangre y cómo se comportaban estas moléculas con el esteroide. Ellos utilizaron en ese momento premisolona oral y encontraron que a los cinco o ocho días después la disminuía de manera importante la concentración de quimioquinas. Entonces estos anteriores, como les mostré, motivó de una u otra forma a de pronto encontrar que la tercera hipótesis pudiera ser más factible y por tanto motivó a mirar los otros estudios que se habían desarrollado al respecto. Entonces este es otro estudio desarrollado con el coronavirus humano 2-29-E y lo realmente hicieron fue cultivos con células bronquiales y nasales y evaluaron el glicopirrónio, el formoterol, la audazomía y la combinación de las tres. E increíblemente diferencia de los otros estudiantes, de los otros estudios vemos aquí como con los tres si hay una disminución en el aclaramiento, pues viene, pero con la audazomía no hubo una diferencia importante. Acá también en esta gráfica les muestro lo mismo, como al utilizarse los tres medicamentos ya había una respuesta importante, pero al utilizar por ejemplo la audazomía solo no había el aclaramiento viral que ellos pensaban. Sin embargo, al ver ya como tal, en este caso utilizaron pues la ciclesonía, en otro estudio también en cultivos, esto fue in vitro, en el cual infectaban las células con SARS-CoV-2 y las premedicaban con ciclesonía inhalada y ellos incluso en el estudio mencionan que disminuían la replicación viral por el ARN que vemos acá que tenía menos, incluso la viabilidad celular era más al administrarse la ciclesonía inhalada. Sin embargo, hay otros estudios un poquito más contradictorios, eso fue todo en vitro lo que les muestro ahorita, pero esto es un estudio de cohorte en el cual ellos describieron quiénes de esos que habían ingresado a urgencias, habían recibido algún esteroide inhalado y como vemos acá cuando se ajustaba, tenían un HR de 1.55 cuando utilizaban esteroides a altas dosis, entonces lo que quería decir que se morían pues más. Entonces todo esto motivó a que se investigara qué realmente es lo que pasa con los esteroides inhalados y para eso, para entender cómo qué hipótesis y de mecanismo de acción se tiene sobre los esteroides inhalados, vamos a recordar un poquito sobre la replicación del virus, realmente no vamos a recordar mucho, pero sí dos pasos importantes y es que el virus para su entrada utiliza el IEK2 y otra molécula que a veces se nos olvida mucho que es una proteasa serina, que es esta que hemos ahí como TMPRSS2 y esa hace que el virus produzca un endosoma, entonces los investigadores empezaron a averiguar sobre estas dos moléculas porque como les dije con la ciclosomía había una disminución en la replicación viral, entonces probablemente era en la entrada donde actuaban los esteroides inhalados. Entonces acá les traje este estudio, los cuales ellos también, estos eran modelos in vitro, donde cultivaban las células y miraban el RNA del IEK2 y de la segunda molécula que es la proteasa de serina y encontraron que en las personas que no tenían esteroides inhalados, o sea no se le administraba, tenían mayor expresión de ese RNA y a diferencia de los que no utilizaban esteroides inhalados, pero no había una diferencia importante con respecto a la proteasa de serina, entonces pareciera que se actuara más, eran la disminución de los receptores del IEK2. De igual manera, como les dije, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas parecen que se mueren más cuando se infectan y ellos también encontraron acá que lo que podría pasar es que ellos expresan más ese receptor, que es el IEK2, como vemos acá las personas con EPOC tenían mayor expresión de serina. De igual manera, ellos encontraron que el interferón tipo 1 pareciera modular esa expresión del receptor del IEK2. Entonces ellos lo que hicieron fue que en ratones mutados con el receptor del interferón 2 lo sometieron también pues al estudio y a infección y encontraron que ellos parecieran que tienen menor expresión del IEK2, lo que apoyaba pues esta hipótesis. Entonces, en conclusión, tenemos que los esteroides inhalados en personas con EPOC o en personas incluso sanas, pues no se sabía en ese momento también, parece que suprime el interferón tipo 1 y al suprimir el interferón tipo 1 disminuye los receptores del IEK2 y de esta manera pudieron como proteger a la infección con el SARS-CoV-2. Entonces los autores hasta este punto se preguntaron qué pasaría en una persona sana o en una persona con enfermedad ya pulmonar crónica de base si yo lo someto a un esteroide inhalado de pronto me disminuye esa progresión a la enfermedad grave porque ellos mencionan que hay un periodo temprano en la enfermedad que todavía no se sabe qué pasa, que algunos progresan y otros que no y de pronto si se lo metieran en esa fase temprano a un esteroide desinhalado me disminuyera esa progresión hacia enfermedad grave. Entonces así fue como nació el estudio que les traje el COPPO es el día de hoy. Entonces vamos a ver los métodos. Entonces este es un ensayo clínico abierto, fase 2, aleatorizado y estratificado por edad, sexo y número de comorbilidad. Se hizo una aleatorización en bloques fue un estudio realizado en el Reino Unido y los criterios de inclusión fueron personas mayores de 18 años con síntomas de COVID-19 que básicamente se mencionaban que era tos y fiebre o anosmia o ambos dentro de los primeros siete días de inicio de los síntomas y excluyeron los que tenían uso reciente de glucocorticoides sistémicos, finalidad, alergia y contraindicación. Es muy importante mencionar que para el criterio de inclusión no necesitaban la prueba, solo con los síntomas eran incluidos al estudio. Ellos reclutaron por medio de redes locales de atención primaria, por sitios donde realizaban pues la prueba por publicidad multicanal y cualquier persona pues que tuviera esos síntomas podía comunicarse por medio telefónico o por correo electrónico como voluntario pues al estudio. Ellos se leen a los bloques uno a uno como les dije, estratificaron por edad menor o igual a 40 años y mayor o igual a mayor a 40 años por sexo y por enfermedades concomitantes que era uno y dos. Y entonces las personas se le autorizaron uno a la audesonía inhalada que ellos en este caso utilizaron la de 400 microgramos y la intervención constaba en dos veces al día, es decir, un total de 160 microgramos al día o el cuidado usual que ellos mencionan que era miel, acetaminofén o corticostero o AINES. Ellos mencionaban que las personas que eran sometidas a audesonía también pudieran haber tenido el cuidado usual, es decir, la audesonía era adiccionada al cuidado usual y la audesonía era etiqueta abierta, como les dije, pues fue un estudio abierto. Entonces el día cero los aleatorizaban, le hacían un seguimiento al día 7 y otro seguimiento al día 14. Entonces al día cero iba una enfermera, firmaba el consentimiento informado, les llevaba el inhalador y les llevaba también para que se tomaran una prueba de una PCR. Ese mismo día también se daba un diario de síntomas, se enviaba un pulso oxímetro, se enviaba un termómetro y todos los días se llamaban para mirar cómo iban los síntomas y si tenían efectos adversos al medicamento. Ellos suspendían el inhalador o las llamadas si había recuperación sintomática o si se presentaba pues el desenlace primario. Y al día 28 a todos se citaba en el centro de investigación y se les hacía una cirugía para SARS-CoV-2. ¿Cuál fue entonces el desenlace que ellos evaluaron? Entonces el primero fue la visita a urgencias relacionadas con COVID-19 incluyendo valoración en urgencias u hospitalización. Y el secundario fue la recuperación básicamente definido por la resolución de los síntomas que para eso ellos incluyeron dos cuestionarios que se les muestro a continuación, la saturación arterial y la temperatura además de la carga viral. Entonces este fue los dos cuestionarios que ellos utilizaron para cuantificar por así decirlo la resolución de los síntomas. Uno es este que es el cuestionario de respirado común. Este cuestionario sirve pues para monitorizar la recuperación de las infecciones virales fue más hecho para asma pero también se ha utilizado en otras enfermedades y básicamente va hasta 27 puntos incluye acá síntomas generales, nasales, perroteca, anti-dolor de pecho. Y el otro cuestionario que ellos utilizaron fue este que también es un evalúa la presencia, gravedad de duración de los síntomas en enfermedades parecidas a la influencia. Por eso se llama Flux Pro tiene más sistemas como vemos el sistema gastrointestinal aquí también lo incluyen incluso el ocular. ¿Cómo fue el análisis estadístico que ellos utilizaron? Entonces para las variables continuas hicieron un modelo ANCOA con un factor fijo ajustado por tratamiento, edad, sexo y número de comorbilidades y la comparación con prueba de Wilcox. Las categorías, las variables categóricas con prueba de chi cuadrado y los tiempos de recuperación con el método de Kaplan-Meyer y Long Run. Ellos pararon el estudio antes a lo que ellos habían previsto e hicieron una simulación como para mirar qué tanto poder tenía estos resultados y para mirar qué pasaría. Digamos que para efectos prácticos no vamos a mostrar esta simulación. Ellos habían calculado para marzo teniendo presente pues que el 20% de los COVID-19 no eran graves una muestra poblacional de 199 pacientes en cada grupo para que redujeran un 50% las visitas al hospital pero como les dije hubo se paró antes del estudio. Este fue el sopo que ellos utilizaron y el 9 de diciembre del 2020 les tocó hacer una revisión por un segundo comité estadístico básicamente porque hubo una reducción en el reclutamiento después del segundo aislamiento allá en el Reino Unido inició la vacunación y empezaron algunas consideraciones estadísticas. Ellas mencionan que para esa fecha ellos habían ya como enviado varias cartas para que les aumentaran el área geográfica para aumentar pues su reclutamiento pero debido a ese pico que hubo y a ese aislamiento no fueron no fue aceptado pues esa esa opción y de igual manera esta misma fecha se inició un estudio que en este momento está en marcha que es el pico australio que evalúa también la obesidad inhalada en pacientes con COVID-19 y van a reclutar también ya empezaron en este estudio entonces todo se disminuyó el reclutamiento. Entonces vamos a ver pues el resultado entonces ellos desde el 16 de julio del 2020 al 9 de diciembre del 2020 encontraron 127 pacientes de los cuales 21 fueron excluidos y al final le autorizaron 146, 73 en el grupo usual y 73 en el grupo de UDES unidos. Ellos con esto vamos a hacer el análisis con intención a tratar porque ellos realmente también hicieron un análisis por protocolo que fueron los que sin incluir pues las pérdidas que fueron de 69 en el grupo usual y de repente en el grupo de UDES unida y esta es la tabla pues número uno de los pacientes con de los 73 pues en el grupo de UDES unida y en el grupo usual. Como vemos acá realmente no eran personas de muy añosas la máxima que vemos ahí es de 39 años no había personas mayores de 80 años pero no había una diferencia pues importante sino de así importante entre los dos grupos el índice de masa corporal tampoco es que fueran muy obesos y tenían peso de peso pero no eran los más obesos lo mismo que el número de comorbilidades máximo eran dos y el COVID-19 salió positivo porque recordemos que ellos los ingresaban sin la prueba en el 96% en el grupo de audiosunía y en el 93% en el cuidado usual. Aquí vemos la diferencia en los síntomas por medio de las escalas que ya les mostré y vemos también que sí se presentó pues mucha diferencia en la presentación de los síntomas. Esta ya es la segunda tabla como tal que nos lo muestran en el artículo ellos nos muestran es más como los que sí recibieron el tratamiento y aquí importante mencionar que casi todos pues eran blancos que la diabetes que es una de las como les mostré una de las enfermedades que más se relaciona con mortalidad COVID-19 había una persona además pues en el grupo usual el asma había una persona además en el grupo de audiosunía y como les mostré pues los síntomas eran muy diversos entre los dos grupos pero la prueba aquí si era 94% del 90% sí presentó COVID-19 por prueba pues demostró entonces entonces ahora sí vamos a mostrar los resultados en desenlace primario que como les dije era hospitalización o consulta pues a urgencias entonces presentaron 11 del cuidado usual y dos personas del grupo de audiosunía para una diferencia de proporciones de 0.1 o 23 con un intervalo de confianza que fue significativo ellos también hicieron análisis por protocolo que fueron 10 del grupo del cuidado usual y uno de audiosunía también con diferencia importante ellos hicieron también el análisis en pacientes con COVID-19 confirmado de los cuales 8 eran del cuidado usual de audiosunía también con diferencia estéticamente significativa ellos incluso le calcularon el RRR el 91% y un NNT de 8 esta es la tabla en las cuales las de las características de las personas quienes presentaron el desenlace primario y de las que no entonces los que presentaron el desenlace primario eran 11 y de esto importante mencionar que ahí era donde más están incluidas las personas pues más adultas por así decirlo pero como les dije ellos no incluyeron de personas de mucha edad vemos pues que la mayoría ya con COVID-19 confirmado y acá también les muestro como la saturación de oxígeno era pues menor en este grupo de desenlace primario que habría que esperar entonces porque consultaron esas personas que requirieron hospitalización o incluso pues consulta urgencia tres de ellas fue por disnea y saturación menor de 94% una de ellas fue por una cetocidosis diabética otra de ellas fue por una laresión renal aguda una de ellas fue por una sospecha de una embolia pulmonar ellos no mencionan si al final si tenían la embolia o no porque ellos la dejaban de seguir ahí una sospecha de una fractura de costillas y tres fueron atendidos fuera de horario allá en el Reino Unido también se crearon como unos grupos para que las personas llamaran si tenían síntomas respiratorios y ellos ya las direccionaban si necesitaban pues hospitalización o no entonces tres fueron de estas una de ellas fue el grupo de uves unida y una y una fue visto en dos oportunidades en el día seis y en el día ocho en el día ocho requirió hospitalización ocho días de hospitalización con ventilación y con presión positiva ellos en el autorreporte en este momento mencionan que con respecto a la recuperación de los síntomas se presentaba un día más rápido en el grupo de uves unida que en el grupo control y el tiempo medio de recuperación fue ocho días con el grupo de uves unida y doce en el grupo control sin embargo ellos al día catorce evaluaban otra vez ese reporte de síntomas y encontraron que el diez por ciento del grupo de uves unida ya solo tenían síntomas a diferencia del cuidado usual que tenía un treinta por ciento de síntomas al día catorce entonces aquí les muestro lo que ellos nos muestran de la gráfica que ellos nos traen con respecto a la probabilidad clínica de recuperación y como vemos en el grupo de uves unida se presentó pues más rápido ellos también lo hicieron de acuerdo a los que ya tenían como tal la prueba positiva y se encontró lo mismo esta es la tabla que ellos nos mencionan ya como tal en la evaluación de la temperatura con respecto a lo de la fiebre y realmente lo que pasaba era como se ve en la gráfica es que los pacientes en el grupo de cuidado usual tenían más altas temperaturas a diferencia del grupo de uves unida porque la mayoría pues presentó fiebre que ellos para ellos fueron 37.5 pero eran más altas en el grupo usual que en el grupo de uves unida de hecho ellos miraron que de los días totales de antipiréticos fue en el grupo de uves unida 27% en el grupo un 50% ya con respecto a la probabilidad pues de resolución de los síntomas como les mostré ahorita fue significativo y aquí pues incluyeron también la temperatura ya ellos hicieron también una evaluación de acuerdo al sistema que tenía más afectado por esas escalas que les mostré entonces si era síntomas sistémicos si eran síntomas de dolor de garganta si eran síntomas de dolor de pecho o si eran pues síntomas torácicos y oculares y en todas encontramos como vemos en la gráfica que disminuía pues más rápido en el grupo de uves unida que en el grupo control sin embargo es importante aquí mencionar que cuando se evaluaban los dos grupos en el grupo de uves unida se presentaban más síntomas sistémicos que en el grupo usual y estas ya son como tal de acuerdo al puntaje total en las escalas y como vemos al día 14 tenían más mejorían esos puntajes en el grupo de uves unida que en el grupo control ya con respecto a la saturación de oxígeno ellos mencionan que en los primeros 14 días los dos grupos al menos un día tuvieron una saturación menor de 94% pero no encontraron diferencias importantes en estos dos grupos como les muestro aquí en este intervalo de confianza que no es significativo se presentó en 59% en grupo de uves unida y en 58% en grupo control y como les dije ellos también evaluaron la carga viral por así decirlo por medio de la PCR y lo que ellos encontraron era que con el paso del día en todas las personas se disminuía la carga viral pero no había una diferencia con respecto a las que tenían uves unida con respecto al grupo control y esto es muy importante porque como les dije en la mayoría de estudios sí pareciera que había una disminución en la carga viral con respecto al perfil de seguridad se presentó un evento adverso en 5 participantes y estos adversos fueron 4 con dolor de garganta 1 con mareo y todos fueron pues autolimitados entonces de acuerdo a como les mostré anteriormente ellos mencionan que la uves unida inhalada por corta duración podría ser un tratamiento efectivo en COVID-19 temprano con una reducción de riesgo en 91% y las visitas médicas y hospitalización que pudiera ser como comparativo a la vacuna y disminuir mayor medicamentos en la hospitalización por lo que disminuye el número de consultas ellos encontraron una incidencia del 14% de ingreso a hospitalización con COVID-19 que mencionan que es muy parecido a lo que se ha encontrado ellos mencionan que tuvieron amplios criterios de inclusión especialmente teniendo en cuenta la INTE tan bajo que encontraron lo cual puede ser beneficioso para países con bajos ingresos y medianos ingresos debido a la poca disponibilidad de hospitales y ellos dicen que es poco probable que se vea afectado por las variantes del virus como si puede suceder con las vacunas y encontraron los desenlaces secundarios beneficiosos como es la fiebre e incluso como les mostré al día 14 pareciera que tienen menos síntomas los del grupo de obesidad que los del grupo control y por eso ellos mencionan que queda la duda si de pronto serviría para esos síntomas persistentes especialmente pues por el post-COVID no hubo diferencia en los títulos de la carga viral y ellos mencionan que por todo lo anterior en este momento y como les mostré uno de los estudios inicio pues en diciembre hay muchos estudios pues en curso con respecto a los corticosteroides inhalados este es uno que ya salió incluso un reporte previo este es el otro que también está en curso ese es el otro que también está en curso estos tres con BUDES unida y hay otros que están con CICLES unida que también en este momento están en curso todos en pacientes que no están hospitalizados sino en tratamiento ambulatorio entonces ¿qué limitaciones tiene este estudio y que nos mencionan pues los autores es que es un estudio abierto que tuvo una interrupción temprana que no se logró el tamaño de muestra sin embargo ellos mencionan que por ser una enfermedad nueva cuando se calcula el tamaño de muestra dicen que como no se conoce la enfermedad puede que haya suposiciones arbitrarias a lo que pasa en la realidad y que la mayoría eran personas jóvenes con pocas enfermedades pero que eso es bueno porque la mayoría de personas de la población general con COVID-19 a pesar de que se mueren mal las personas con enfermedades concomitantes la mayoría no es así entonces ahora si vamos a hacer un análisis crítico de este artículo el primero es la valoración de riesgo de sesgos entonces miremos si los grupos de intervención y control iniciaron con el mismo pronóstico entonces aquí vamos a mirar la leatorización entonces si ellos hicieron la leatorización por bloques uno a uno y estratificados por edad por sexo y número de enfermedades concomitantes si la leatorización fue oculta entonces pudiéramos decir que si incluso ellos se le entregaban el inhalador en la casa si los factores pronósticos eran similares si recordemos esta tabla uno digamos que el índice de masa corporal a pesar de que uno pensaría que es más en el grupo deudes unidas o no tiene pues como implicaciones teniendo en cuenta que antes del grupo de intervención y el número de comorbilidades era un poquito incluso mayor en ellos de resto no había pues diferencias significativas acá también vemos lo mismo digamos que había una persona más en el grupo de cuidado usual con diabetes aunque como les mencioné la mayoría de personas no tenían pues un número de comorbilidades significativas y hubo una persona además en el grupo de obesidad con asma según les digo hubo mantenimiento de esos factores pronósticos es decir el cegamiento y aquí digamos que no que fue un ensayo abierto algo muy importante es que no se comparó con placebo o sea no hubo otras personas con inhaladores que no tuvieran medicamento que sería pues como lo ideal y no se presentaron pues los con intervenciones de importancia que se hayan pues mencionado en el artículo porque especialmente siendo un ensayo abierto las cointervenciones aquí hacen parte después muy importante ahora vamos a evaluar las pérdidas entonces con respecto a las pérdidas se presentaron 8 8 en el grupo de cuidado usual y 4 en el grupo de uvas unida y digamos que haciendo los cálculos de que todos estos 8 presentaran el desenlace se crearía aquí un 19 y acá crearía un 6 teniendo en cuenta que se presentaron 2 en 1 y 11 en el otro y si uno hace los cálculos no hay una diferencia pues significativa con respecto al RR al OR incluso en este y como vamos a ver más adelante les voy a mostrar más o menos como queda de diferencia pero no es significativo con respecto a la detención de ensayo tempranamente entonces sí entonces a pesar de que se presentaron por eficacia y a pesar de que se hicieron valoraciones estadísticas al ser una enfermedad nueva todo esto sí sobreestima el efecto del tratamiento y requeriría pues más seguimiento a largo plazo si se realizó análisis por intención a tratar entonces sí ellos hicieron ese análisis por intención a tratar ya con respecto a los resultados entonces vamos a ver el efecto del tratamiento entonces aquí vemos la tabla de las personas quienes fueron aleatorizados recordemos que el tipo de uvas unidad o requirió una hospitalización o pues consulta urgencias y 11 en el grupo control y al calcular obtenemos una RRA de un 13% entonces si no si no se hubiese tratado si no se hubiese tratado entonces no entonces en el grupo control más o menos el riesgo es de un 15% o sea esto lo hacen los estadísticos y en el grupo del budesonía un 2% y el RRA al restar estos dos da un 13% a diferencia con el de las pérdidas que más o menos da como un 17% entonces eso lo que nos quiere decir es que si no se recibe tratamiento se hubiese administrado dudas unidas se hubiese disminuido la hospitalización hasta en un 13% y un RR un RR de 0.13 lo que quiere decir es que disminuye la probabilidad de hospitalización al administrarse de un desunida hasta en un 87% que es el RRR que ya nos da ante acá 87% recordemos que ellos decían que un RRR de 81% pero fue porque hicieron esos cálculos con los de con los análisis por protocolo es decir con esos 69% y con esos 70% pero al hacerlo por análisis con intenciones 87% lo que nos quiere decir es que 87% no se hospitalizan si se reciben la audesonía y un NNT con estos cálculos de 8 es decir que por cada 8 que tratemos uno pudiera no requerir hospitalización o consulta al médico vamos ahora a ver si miran la previsión de estimación del efecto entonces para eso vemos los intervalos de confianza y acá vemos que el intervalo de confianza es significativo ellos hicieron una diferencia de proporciones en lo cual lo que vemos en el intervalo de confianza es el 0 que no está pues incluido entonces ahora sí con respecto a la aplicación entonces miramos primero la similitud entonces ellos incluyeron pues hicieron una inclusión una inclusión amplios aunque no reportaron personas de Sudamérica la mayoría eran blancos y algo muy importante aquí es mirar si tenemos la disposición de dicho medicamento en nuestro país y acá realmente pues si está ese medicamento casi siempre está en 200 microgramos o en 50 microgramos con un precio aproximadamente de 100 mil pesos los desenlaces se devolver ellos no devolveron desenlaces duros no devolveron la mortalidad como tal sino fue la hospitalización el ingreso a urgencia e incluso pues desenlace de síntomas que son desenlaces pues subprobados y con respecto al análisis de beneficio y riesgo recordemos que es una pandemia donde todavía hay personas que no están vacunadas donde todavía hay una ocupación de hospitales altos y donde si se disminuyera esa posibilidad de consultar el servicio de urgencias sería muy beneficioso para el sistema de salud a pesar de que hay un riesgo de sesgo especialmente pues por ser un estudio abierto digamos que la seguridad fue buena y el NNT que como les dije era de 8 el LND con esos eventos adversos que ellos presentaron realmente da como de un 15 más o menos pero como todos fueron autolimitados digamos que riesgo beneficio es bueno el problema también fue que es un estudio que suspendió tempranamente con alto riesgo de sobreestimación y que en este momento hay más estudios en cursos que pudieran apoyarnos más la aplicación de este medicamento o no entonces aquí pudiéramos concluir que es un estudio con riesgo de sesgos con resultados prometedores con resultados pues que a pesar de esos resultados subrogados con bajos efectos adversos hay disponibilidad en nuestro medio en este momento hay estudios en cursos y lo que si nos puede ayudar un poquito a este estudio a nivel práctico era no suspender el tratamiento si ya venía administrando esos medicamentos en los pacientes con asma sin embargo es muy importante mencionar que como les mencioné a pesar de que estas personas se infectan menos tienen mayor mortalidad y si uno disminuye una hospitalización hasta un 80% un 87% con un tratamiento pues habría que esperar los estudios en curso listo muchísimas gracias muy bien Tania excelente presentación te felicito pero esto me pareció muy importante la introducción que haces porque uno creería que con lo que sabemos hasta ahora del virus parecería un poco contraintuitivo el inicio de esteroides temprano en la evolución de la infección aunque sean esteroides inhalados teníamos como la creencia que lo antiinflamatorio es una fase muy tardía de manera que tu explicación tu introducción a la fisiopatología de la infección inicial o de la adquisición del virus es muy útil tú invitaste profesores de la sección de infecciosas o de pulmonar Tania porque yo quería preguntarte si si no no me dices que no no hay profesores o no hay no invitaste quería saber si tienes información de este estudio principal que comentas que entiendo que ya hay un preprint de eso si si profe yo lo leí pues el preprint y ellos en el momento ellos evaluaron la mortalidad ellos evaluaron la mortalidad pero en este preprint todavía no lo mencionan mucho porque ellos dicen que todavía como que están en seguimiento a pesar de que en el momento pareciera que no hay como decenas de mortalidad y si han encontrado todavía diferencia importante también en lo mismo en los síntomas en lo mismo que se encontró pero ellos todavía no se comprometen bien con lo de mortalidad pero que por ejemplo qué tamaño muestra recogieron ellos ellos en el momento del preprint llevaban ya como 500 personas porque quizás mortalidad bueno esa era una de las cosas que quería comentar mientras los compañeros piden la palabra o quien quiera hacer preguntas quizás en términos del análisis crítico no sea del todo justo a ver recuerden que los experimentos clínicos o cuando queremos evaluar la eficacia de un tratamiento o cuando queremos hacerse un tratamiento o cualquier tipo de intervención es útil para nuestros pacientes sobre todo cuando las intervenciones son de tipo farmacológico hay unas fases en el desarrollo hay unas fases de investigación que permiten ir orientando la utilidad de los de los medicamentos entonces eso cambia un poquito la nomenclatura de acuerdo con el tipo de intervenciones que se haga pero tradicionalmente ustedes han oído que hay estudios de fase 1 de fase 2 de fase 3 y de fase 4 es como la nomenclatura más común aunque eso puede cambiar los de fase 1 son estudios muy exploratorios muy para mirar la seguridad muy para mirar como aspectos grandes de efectos adversos los estudios de fase 2 son muy preliminares todavía intencionalmente los estudios de fase 2 de hecho en algún estudio de fase 2 no es requerido el asunto de la asignación aleatoria pero por definición los estudios de fase 2 se concentran en desenlaces que no son los desenlaces de mayor importancia o por lo menos no son los desenlaces de más impacto clínico usualmente tienen menos tamaño de muestra digamos que tienen ciertas inherentes ciertas limitaciones desde el punto de vista de lo que nosotros leemos para aplicabilidad mientras que los estudios de fase 3 son los estudios que denominamos ya los clásicos que requieren las agencias regulatorias para poder aprobar intervenciones entonces toda esta carreta para decirles que si somos justos realmente la guía con la que tradicionalmente analizamos los artículos este tipo de diseños experimentales la guía no se hizo pensando en los estudios de fase 2 sino en los estudios de fase 3 no obstante varias características de ahí como muy bien no las mencionó Tania son elementos para saber si el de fase 2 tiene o no tiene un riesgo de sesgo que no les quede la idea que los estudios de fase 2 simplemente pueden ser chambones solamente porque son estudios de fase 2 entonces la carencia del cegamiento es un asunto muy importante sobre todo cuando no tenemos desenlaces que sean evaluados objetivamente sino que requieren la subjetividad de los individuos la detención prematura del estudio la disminución del tamaño de muestra del inicialmente planteado también tiene un riesgo de sobreestimar es decir la mayoría de esas consideraciones siguen siendo muy válidas solo que en los estudios de fase 2 por definición aunque cumplan todos los criterios de bajo riesgo de sesgo de resultados positivos de bababababa no son estudios diseñados para que tomemos decisiones clínicas o sea aunque este estudio hubiese cumplido todos los todas las pirinolas que le encontró Tania todavía deberíamos mirar con reserva porque no es un estudio pensando en que ya tomemos la decisión de emplear esa intervención ok y el desenlace es un asunto relevante acá Tania Yo siento que independiente del tamaño o independiente de los otros estudios que estén en marcha, si estamos pensando en una población de estudio que es por definición los pacientes leves, o sea, por definición son pacientes que tienen síntomas respiratorios leves o tienen anosmia, que están en su casa, probablemente pensar en mortalidad, aunque tú tienes razón en que eso siempre es lo que más nos asusta. Yo creo que lo de duro o blando puede ser relativo en el entendimiento, pero aunque la mortalidad es lo más importante, la necesidad de hospitalizarse también es una cosa maluca y sobre todo la evolución de los síntomas, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que están en su casa. Entonces, yo no creo que sea ni muy eficiente desde el punto de vista estadístico, ni muy necesario que un diseño de investigación en este tipo de pacientes, como te digo, leves ambulatorios se diseñe pensando en el desenlace de mortalidad, porque además es poco práctico, Tania. El número de pacientes que se necesita para hacer una reducción en la mortalidad sería brutal, porque de cuántos pacientes ambulatorios en este estado finalmente van a tener, van a fallecer. Más bien, lo que a mí sí me parece que es muy importante y lo mostraste muy bien en la, pon nuevamente por favor los 11 pacientes que tuvieron desenlaces en el grupo de tratamiento de control. Lo que sí me parece muy importante, no, donde hace la caracterización de los desenlaces, lo que sí me parece muy importante es precisar la necesidad de hospitalización, o mejor, que la necesidad de consulta por urgencias vaya pegada, ahí ya lo pasaste, vaya pegada de síntomas o de condiciones relacionadas con la enfermedad que estamos tratando. Porque es que mira que de los pacientes hospital o de los pacientes que consultaron por urgencias había una situación diabética descompensada, una lesión renal aguda que no sabemos si se la podemos achacar, una sospecha de embolia pulmonar, una sospecha de fractura de costillas. Entonces quizás un desenlace muy importante sería necesidad de urgencias, necesidad de consulta por urgencias, por síntomas relacionados o con problemas clínicos relacionados con la infección que estamos tratando. Porque ahí sí parecería, si tú, si digamos asumimos que las fracturas de costillas no tienen que ver con el COVID, pues lo mismo con la embolia, con esas otras cosas, necesariamente la eficacia se va a reducir, ¿ya? Porque son mucho menos pacientes los que van a tener la posibilidad de que su, o los que vamos a poder decir que se han limitado sus síntomas por la intervención que estamos haciendo. ¿De acuerdo, Tania? ¿Sí me entiende la jugada? Sí, creo. Bueno, el doctor Atencia está por acá. Adelante, doctor Atencia. ¿Cómo están? Gracias, Tania. Muy buena presentación, muy clara, muy concisa. Yo estoy de acuerdo con las conclusiones que usted dice. El estudio tiene una muestra pequeña y yo no sé si por la precisión de sus resultados también nos queda difícil confiar en ellos. El riesgo de sesgo lo representan en el estudio, el hecho de que los pacientes tenían una intervención que no era cegada y por eso las cointervenciones y la adjudicación del desenlace, un desenlace de entrada un poco subrogado a lo que uno quiere ver en COVID, hacen que haya riesgo de sesgos e inexactitud en el estudio. Y la precisión, pues, imagínese que eran tan pocos pacientes que tuvieron que estratificar por centro, edad y otras cosas para que por mero azar no quedaran muchos en un grupo o en el otro. Entonces, son resultados prometedores, pero aún veo uno en las grandes series de COVID, la subrepresentación que tienen los pacientes de POC. Se pregunta uno si de pronto ellos estarán más protegidos, quizá con un RCT más grande, con desenlaces más fuertes y con estrategias para cegar, enmascarar a los pacientes. Podemos confiar más en esta intervención que por ahora, pues, con mucha reserva utilizaríamos. De pronto, profe, en el público está el doctor Gustavo Gómez, que sí, que es profe de la sección de neumología. Obviamente estaríamos encantados de escuchar al profe. Muchas gracias. Ah, fantástico. Gustavo, adelante. Tiene el micrófono abierto, hermanito. Gracias. Buenos días. Gracias. Pues no, no tengo como mucho más que agregar a lo que ya han mencionado. Nosotros todavía no lo hacemos pues de forma rutinaria. La intervención, la molécula sí está en Colombia. No tenemos esa presentación, ese gramaje del inhalador, pero tenemos otras presentaciones de otros gramajes diferentes y hasta presurrizados. Pero la presentación de 200 en polvo seco en Colombia no existe sola. Para que se pueda dar ese mismo gramaje, tendríamos que utilizarla con formoterol, que hay una presentación de una casa comercial que no es el sponsor del estudio. Pero pues uno no tendría por qué pensar que utilizando budesonidas de otros gramajes no vaya a funcionar. O incluso eventualmente otro tipo de esteroide, como lo mencionó Tania. Vienen en estudios otras moléculas como ciclesonida, que es otro esteroide inhalado. Y en general pues no hay como grandes diferencias entre los efectos que hace el esteroide, de fuese cual fuese, el que se diera por vía inhalada. Gustavo, yo sé pues que con esto es muy apresurado, pero digamos con la experiencia en el uso de los esteroides en EPOC o en ASMA, las diferencias potenciales en la presentación. Si es aerosolizado, si es micropulverizado, ¿qué experiencia han visto ustedes en la tolerancia o en el probable desarrollo de síntomas de los pacientes? No, sabe que no, pues mi percepción es que no hay pues mayor diferencia. No hay mayor diferencia, como lo dijo Tensia, no lo mencioné, respecto al efecto, pues, ¿qué está pasando con los pacientes con asma y EPOC y COVID? Pues la tendencia, lo que más constantemente uno está viendo es que sí es verdad que pareciera que no les dé tan frecuentemente. Pero eso sí, cuando les da, les da muy grave. Entonces, viene la dificultad de poder achacarle a qué se debe que no les dé tan frecuente. Porque ahí hay muchas opciones. Se cuidan más, se cuidan más, se quedan guardaditos, son más juiciosos, están usando las moléculas. Además, pues, uno sí los insta a que nunca dejen de utilizar sus medicamentos de control que estén usando, sea cual fuera el que estén usando. Obviamente, si es un paciente con EPOC que no necesita esteroide, pues yo no le voy a empezar el esteroide porque estamos en pandemia y hay una asociación. No, el pilar fundamental del EPOC es la broncodilatación y en su grupo de pacientes uno pensará en colocarle el esteroide. Pero lo que se alienta es que los pacientes con neumopatías no abandonen sus tratamientos que estén usando independiente de que estemos en pandemia o de que les diese COVID, de que deban de suspenderlos. Pues no, se les alienta, y las recomendaciones de las, de las, como de las grandes guías, Gina de asma y Goldefog, es que el paciente continúe usando su terapia. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que vale la pena seguir en la pista de esto porque realmente sería un aporte importante tener la posibilidad de un, de una intervención, de un tratamiento ambulatorio que lograse en inicios tempranos de la condición dar una cierta tranquilidad o por lo menos ayudar en la reducción de la, de las consultas por urgencias al menos sería, sería una intervención de mucha utilidad. Entonces, con, con tantos estudios en curso yo creo que vale la pena seguir, seguir la pista de este tratamiento a ver si, si es una alternativa útil. Muy bien, Tania, excelente trabajo, excelente presentación. Muchas gracias, profe. Si no hay más preguntas o comentarios, yo creo que podemos dejar acá. Muchas gracias a todos por su participación y seguimos, seguimos atentos a las reuniones del servicio de medicina interna. Muchas gracias y feliz día. Gracias, profe. Feliz día.